El Maestro Abdón Romero Saludos a todos los que se están conectando en este momento Saludos Y bueno, nada, hemos estado haciendo estos, este espacio, ¿no? De Conversando entre Pintores Desde aquí de MIFA hemos, vamos a tener en el futuro diferentes invitados especiales Con diferentes posturas, ¿no? Acerca del arte Y espero que esto traiga una especie de confrontación en el buen sentido Que oigamos las opiniones de cada uno, que aprendamos Cada vez que he hecho un live de estos He quedado con la sensación de que crecemos todos un poco Todos los que tenemos la oportunidad de escucharnos a personas con background, con experiencia Creo que nos alimentamos mucho todo, todo de esto A ver que no vuelvo al Maestro Abdón por aquí Alex, ¿no te vi la vez pasada? Estuviste por aquí con nosotros en la entrevista pasada Estuvo buenísima Con el Maestro Darío Ortiz Maestro, saludos Hombre Me tenía asustado Yo dije, el Maestro Abdón no Bueno, es que yo no sé Tú sabes que yo no sé andar estos aparatos Esto para mí es una cosa extraña ¿Cómo ha estado? Bueno, muy bien, muy bien Gracias por invitarme Gracias por la oportunidad de poder comunicarme con todos ustedes Son mi familia, pues Y me encanta poderlos saludar en vivo No, imagínese Para nosotros es un Para mí es un placer verlo Y para nosotros es un gran honor tenerlo aquí Para que charlemos un rato y compartamos un poco, ¿no? Claro, claro Ah, bueno Bueno, entonces, Maestro Para arrancar como siempre, ¿no? Vamos a romper el hielo Vamos a agarrar la máquina del tiempo y nos vamos para atrás Cuando el Maestro Abdón Cuando el Maestro Abdón era el pequeño Abdón Imagínate ¿Cómo se metió usted en este problema? Esa es una historia, es una historia larga A ver cómo te la resumo Porque no me imagino yo poder hacerlo completamente con los detalles Pero mira, yo soy el primer nieto de mi abuelo materno Ajá Entonces él tenía una fascinación conmigo por ser el primer nieto, tú sabes Y él me iba a visitar todos los días Y todos los días cuando me visitaba me llevaba un regalo A las cuatro de la tarde, cada día Él se aparecía después que salía de su trabajo Y se aparecía en mi casa Y me mostraba las manos así, ¿no? Ajá Para que yo adivinara en qué mano estaba el regalo Bueno, podía ser un carrito, un caramelo Podía ser cualquier cosa La verdad es que no, era cualquier cosa Un caramelo estaba una cosa sofisticada Y este Pues yo me divertía mucho tratando de adivinar dónde estaba la cosa, ¿ok? Claro Y como te decía, él me visitaba a mí todos los días Todos los días Menos un día El sábado El sábado El sábado yo iba a su casa Era el único día que iba a su casa y pasaba todo el día con él O sea, estaba de lunes a viernes con él Y viendo el sábado Y el domingo no, porque el domingo pues mi papá y mi mamá me llevaban a otra parte, etc. Pero ese sábado cuando yo llegué a visitarlo a él Y entraba gritando, papá, papá Yo le decía papá, no le decía abuelo, le decía papá A mi papá le decía papi, a mi abuelo papá Entonces, a lo que llegué a la sala Encontré un televisor de la época Yo quiero explicarte bien cómo es la cosa El televisor de esa época era bastante raro Parecía, la pantalla era como redonda y se salía y era casi redondo, ¿no? Sí, sí, yo me acuerdo Y parecía más bien una cosa diferente No parecía un televisor Y yo me acerqué Déjenme decirte que tengo en ese momento un poquito más de cuatro años, ¿ok? Ok, ok Y entonces me acerco al aparato Y le pregunto a mi abuela que estaba allí ¿Dónde están los pececitos? Ok En ese momento mi abuelo entró y me dijo Eso no es una pecera, eso es una pecera Y después que comamos Yo te lo voy a aprender para que tú veas Todo esto me lo está contando mi abuela, ¿ok? Yo no es que me acuerdo de eso Claro, claro Entonces yo me fui al patio a jugar Se me olvidó el televisor Entonces él me jaló del patio a la fuerza prácticamente Porque yo estaba jugando en el patio Y me sentó en las piernas y prendió el televisor Y el televisor aparentemente Yo lo recuerdo que no prendía como los televisores actuales Sino que se tardaba un rato Y empezaba a salir una cosita así Finalmente se abría la imagen Ok Lo primero que yo vi en mi vida Fue el llanero solitario La propaganda Empiezan Entonces yo quedé Tú sabes, fascinado Eso me lo cuenta mi abuela Me dice Los ojos se te iban a caer Y preguntaste ¿Cómo hicieron para meter al caballo en la caja? Fíjate Porque Yo conocí a los caballos Porque me llevaban a pasear en poni Claro Parece que en ese momento entender Cómo un caballo entraba allí Era como muy Entonces él me explicó Mira, no, eso es una película Y tal Eso se filmó Eso ya pasó Y este Pero no es verdad Eso no es realidad Claro El segundo programa que yo veo Es Superman Pero de verdad Más veloz que una guaja Más potente Blanco y negro Arriba en el cielo Ok Y aparentemente Yo corrí al baño Me coloqué una toalla Y empecé a brincar En el sofá Por supuesto Mi abuelo me agarró Y me dijo El único que puede hacer eso Es Superman Si tú te caes Te vas a malograr Te vas a romper una pierna Y el cuento de siempre Y parece que No me frustró eso Sino que corrí a la cocina Y agarré Aquí viene el cuento real Agarré la libreta De mi abuela Donde ella anotaba Las recetas Y dibujé allí El llanero solitario Montado en el caballo En el momento Que está en el cerro Y se levanta Aparentemente Muy impresionante para ellos Yo no me acuerdo Pero ellos me dijeron Que estaba igualito O sea La imagen del caballo Con el hombre montado El sombrero Y el cuento Lo dibujó Claro Sí Ahí acabó para mí El asunto Pero Al otro día Cuando mi abuelo Me fue a visitar No me llevó regalos Se apareció Con un paquete De papel De 500 hojas Bond Una caja de crellones Y Cuatro cómics Uno era Del llanero solitario Uno era De Box Bunny Otro era De Disney Y el otro Era como Del conejo De la suerte Creo Más o menos Eran cuatro cómics Y Me los entregó Diciéndome esto Y me vas a preguntar ¿Y cómo te acuerdas? Porque me lo repitió Más o menos Hasta que cumplí Este año Y él murió Él murió en 1966 El mismo año El mismo año De Disney Es curioso Y entonces Él me dijo esto Esto es para ti Porque tú eres un artista Y cuando tú crezcas Vas a trabajar Con Walt Disney Lo marcó para siempre ¿Ves? Y como Para mí lo que mi abuelo decía Era como una Una cosa Espectacular La Biblia ¿No? Yo empecé a dibujar Nunca me cuestioné Si podía dibujar O no podía dibujar Empecé a dibujar A copiar los muñequitos Y no paré hasta hoy O sea Hasta el día de hoy Yo no he dejado De hacer eso Y Nunca supe realmente La fascinación De mi abuelo Con Walt Disney Pero Cuando Disney murió En el 66 Él estaba llorando Y me dijo Bueno No vas a poder trabajar Con Walt Disney Porque murió Pero acuérdate Que tú eres artista Y tú tienes que seguir Trabajando como artista Él murió unos meses después Exactamente Seis meses después De Disney Y con la misma enfermedad De Disney Él fumaba mucho Y Disney murió Por eso Por el cigarrillo Por el cigarrillo Y murió exactamente Del mismo epistema Que mató a Disney Y eso a mí siempre Me tuvo ¿No? Claro Yo nunca entendí Por qué Él tenía esa fascinación Pero mi abuela Me explicó Muchos años después Que él pensaba Que después de Bolívar Lo más grande que había Era Walt Disney Era Walt Disney Claro Yo empecé a hacer eso Y ya no paré De hecho Fui un niño muy ¿Cómo te lo digo? De que no suene feo Yo fui un niño Que era No digamos problemático Sino que a mí No me gustaba la escuela A mí me parecía Muy aburrido Yo lo que quería Era estar todo el tiempo Dibujando Y eso me causó problemas En la escuela Y en mi casa Claro, imagino Entonces mi papá Y mi mamá Se lucieron un poquito Duro conmigo Para obligarme A estudiar Lo que convencionalmente Se estudia Claro Bueno Fue una lucha tremenda Esos años Yo fui un niño Muy feliz Hasta que fui a la escuela Yo también Ay Dios Eso es cuando Nace uno para pintor Bueno Maestro Y cuéntame un poquito De la formación O sea ¿Cómo era formarse Como artista En Venezuela Eso era Una tragedia Voy a explicar Mira En la época Que me tocó a mí Bien sea Por suerte O por circunstancias Lo que sea Estábamos en plena Ebullición Del modernismo ¿Ok? Sí Las escuelas No tenían Ninguna intención De enseñar Nada que fuera Técnico O que de alguna manera Tuviera un tinte Pragmático Todo se enfocaba En estas dos palabras Escúchale Tienes que sentir Tienes que Embeberte De la sustancia Del universo Y proyectar Sobre la tela O sea Bush O sea Era una cosa Que no tenía En pie ni cabeza Yo era un muchacho ¿Qué voy a sentir? Nada Enséñame a pintar Yo lo que quiero Es que me enseñes Cómo se dibuja Y fíjate Que yo pensé Que el problema Que yo tenía Era que como yo iba De día Las clases de verdad Eran de noche Entonces fui a pedir Un cambio de horario Entonces le dije Mira yo quiero Yo quiero por favor Que me cambies Al horario Donde enseñes A pintar Entonces el director Me dijo Pero cómo es eso A ver cuéntame Yo le echo mi cuento Y él me dice No, no, no Tú estás equivocado Mira tú naciste Ya te voy a decir Unos 100 años tardes Tú tenías Tú tenías Lo que tú quieres hacer Ya no se hace Ahorita El pintor Es un experimentador Es una persona Que está siempre En ebullición Y está Está tratando De recrearlo todo Y eso que tú quieres Eso no se pide De eso Tú no vas a poder Nunca pintar Como pintaba Velázquez O pintaba Rembrandt Toda esa gente Se murió Miguel Ángel Toda esa gente No, no Tú tienes que sentir La pintura De una manera Más Más viva Más actual Más no sé qué ¿Qué edad tenía usted En este momento? Bueno, en ese momento Yo tenía más o menos Alrededor de 11 años Ok O 12 años No sé, algo así Y mi papá me había inscrito En la Julio Bárraga Ajá Porque la psicóloga Le dijo Si usted no escribe Este muchacho En la escuela de pintura Va a tener problemas Porque realmente Él está obsesionado Con eso Y no le va a rendir De ninguna manera Haciendo nada De ningún colegio A no ser que él tenga El aliciente De ir a la escuela De pintura Claro Entonces me escribió Para las personas Que estén aquí Que no conozcan Al maestro Don Romero Que no creo que sea ninguna Él está hablando De Maracaibo Cuando dice Estas locaciones Está hablando De Maracaibo Maracaibo Estado Zulia La ciudad del sol Amada La capital del sol Y dicen que ahorita Rumpió el récord De calor Fíjate tú Hoy tenía ¿Cuánto sería? Sobre 50 ¿50 grados? Sobre 50 Sobre 50 Imagínate tú ¿Cómo estará eso allá? El caso es Que ese profesor Me dijo a mí eso Y yo en ese momento Fíjate En ese momento A mi edad Yo dije Yo aquí estoy perdiendo el tiempo Porque esta gente Definitivamente No están interesada En pintar Como a mí me interesa pintar Claro Y abandoné La escuela ese día Mi papá se quedó frío Porque ¿Cómo que? No me interesa Porque ellos no saben pintar ¿Cómo que no? Mira Allá hubo una clase de pintura Y el tipo pone Una tela en cuatro palitos Colgando Y derrama pintura Y con un palito Va empujando La pintura En cierta dirección Y después Prende un abanico Y deja caer la pintura ahí ¿Eh? Y parecen unos huevos fritos Una cosa así Pero Pero eso Así pinta un mono Yo no necesito eso Yo necesito realmente Pintar como que se pintaba antes Y Empecé inclusive Como a A A mentalizarme En el sentido de que Tal vez tiene razón el hombre Tal vez aquí No se pueda No se pueda hacer eso Más nunca ¿No? Pero no me rendí Chico No me rendí Porque Algo dentro de mí Me decía Que Que si se podía Llegar a pintar de esa manera Naturalmente Yo en ese momento Estaba lejísimo Yo no tenía ni idea ¿Qué año estamos hablando Más o menos? Mira Eso es cerca de los sesenta y tanto Ah En el sesenta Antes de Entrar en los setenta Acuérdate que yo tengo Sesenta y cuatro Sesenta y cinco Una cosa así Ya ni me acuerdo ¿Había algún otro pintor En Maracaibo Al que usted Haya recurrido Para No No Lamentablemente Lamentablemente Como te digo La mayoría de los maestros Viejos El único pintor Que quedaba Que conocí muchos años Después en Caracas Fue Tito Salas Y De los de antes De los de antes Y Él fue el que me dio Más o menos La clave Cuando me explicó Cómo era el proceso Una vez hablé Una sola vez O sea No era que iba a su casa Una sola vez Por accidente Porque mi mamá Tenía una amiga Que lo conocía Allá en la cuadra Y me llevó Al Toboso Que es una casa Muy bonita Que había en cierta Región de Caracas Y estaba ese tipo Ahí Oye Aquí hay una maravilla La casa Parecía un museo Los techos Estaban decorados Acuérdate que Tito Salas Pintó la casa Libertador Sí Claro Y tenía Muchos temas Y tenía En las paredes Bocetos Y estudios De Jean Paul Leroy Imagínate eso Nada más Y nada menos O sea Tenía Tenía también Otra cosa interesante Ahora no recuerdo El nombre de un pintor Muy famoso También de la época Y entonces Él me explicó Que Académicamente Tú llegabas Y empezabas A trabajar Copiando Láminas Y después de allí Empezamos a trabajar Con yesos Y luego de eso Empezabas a trabajar Con naturalezas muertas Y que Finalmente Cuando ya tú llegas Y paisaje Cuando tú llegabas A la figura Que era aparentemente El corazón O era la La meta Final de todo Pues la figura Y el retrato Era el culmen ¿No? De la cosa Entonces me explicó Más o menos El tiempo que se tardaban Trabajando Y me explicó Que dos años Con yesos Imagínate tú Wow Dos años Con yesos Y como tres O cuatro años Ya Posteriormente Perfeccionando La técnica Claro Y naturalmente En Venezuela No existía Nada como eso Y él enseñaba Él tenía Algunos discípulos Él tenía Algunos discípulos Pero yo era Un muchachito O sea ¿Cómo te explico? Me imagino que Él tenía un nieto ahí Que era como A la edad mía Que le estaba enseñando A pintar Pero acuérdate Que yo en Caracas Mi papá y mi mamá Pues no tenían De pronto En ese momento El dinero Como para pagarme Una clase Con el maestro Tito Salas O sea Pero yo conocí Muchos otros pintores En el momento Y por ejemplo Pedro Centeno Vallenilla Que tenía su apartamento Allí Donde daba clases También Pero oye Cobraba carísimo Era muy caro Yo no podía Yo no podía Bueno Si tú dices ahora Cari Por ejemplo 100 bolívares 100 bolívares No es nada Pero en aquella época 100 bolívares Era un regalero Era un montón de dinero Y bueno Mi papá fue ¿Y cuándo empezó A vivir de esto? O sea ¿Cómo ya después De pasar por todo esto Formarse un poco Cuando Cuando el maestro Adón dijo Bueno Vendí mi primera cosa O empecé A ganar dinero De este oficio Cuando Cuando yo empecé A A educarme A mí mismo Porque eso fue lo que hice Educarme a mí mismo Y empecé a hablar Con pintores Que estaban Dispergados Por todas partes Algunos lo vi pintar Otros lo vi pintar Comencé también Posteriormente A viajar A conocer gente afuera A conocer gente Que venía de afuera A conocer españoles Que eran los que más Iban a Venezuela ¿Tú me entiendes? Era una Fue que me Que estaba bailando Que estaba Que estaba de alguna manera Haciendo esto No tenía manera De constatarlo Porque no había nadie Que realmente yo pudiera A quien pudiera yo Acudir para que me orientara No existía Esa Esa posibilidad Si me entiendo Entonces era todo A fuerza De experimentar De probar De cambiar De quitar Buscar libros viejos Leerlos Encontrar Formas De limpiar el camino Al mismo tiempo Que yo estaba haciendo eso Había otros señores En Europa Que estaban haciendo Exactamente lo mismo Que fueron Ya los fundadores De la Florence Academy Cada quien por su lado En esa época Estaba así Porque es que no había Nadie Exactamente eso fue Lo que ellos hicieron Ir a buscar No había nadie Y si tú hablas Con Daniel Graves Te va a decir lo mismo O sea No había nadie De verdad Tuvimos que reinventar Las cosas Y Como con piezas Tú conseguías una pieza Esta pieza va aquí Esta pieza va allá Y yo sí me daba cuenta Que algo estaba pasando Porque Los pintores Que me rodeaban a mí Me atacaban Me decían Ahí en Maracaibo Sí Pero Tú ¿Hasta cuándo Tú crees Que vas a Así no es Chamo Tú estás retrocediendo Muchos años Entonces Coño Estoy retrocediendo Estoy bien Entonces O sea Porque justamente Eso es exactamente Lo que yo quiero Y naturalmente Pues me hice De una especie De Como es De cofradía Pero no de amigos Sino en contra Y tuve que luchar Con esos De opositores ¿Ves? Por muchos años Pero poco a poco Pues conocía Al por maestro Rossi Que había sido El alumno De su padre Mitiliano Rossi Que se ganó Un salón Con un bodegón Te puedes imaginar La clase de bodegón Que hacía el viejo En Europa Se ganó un salón Con un bodegón Bueno Imagínate Y entonces Él me Me indicó Cosas El otro Me indicó Así De a pedazos Y armé Y armé Lo que tú Entiendes Como McDonald's Y lo armé Pero Yo lo armé De una manera Idealizada Es decir Estudié a Miguel Ángel Cada dibujo Que hizo Cada mano A Rafael Cada Dibujo Habla más que En ese Perdón Se está cayendo la señal No, no, no Yo la tengo Dibujaba más que Pintar Me dice O sea Más que todo Dibujaba En esa época Más que todo Dibujaba Porque no había Te digo La pintura Era poco Hasta que yo Conocí francamente Ya después A dos o tres personas Que ya las vi Pintar Y me fui Me fui como Tú sabes Ah Como que aquí La cosa es así Y me di cuenta Que funcionaba La sorpresa Era que funcionaba Porque tú lo pones Wow Salió Y entonces Este es otra pieza Este es otra pieza Y así De a pedacito De a pedacito Cuando finalmente Conocía A Gabriel Bracho Conocía A Pablo S. Segundo Castañeda Un montón de gente Que estaba en el ambiente Sobre todo Muralista Que me Que me indicaron Ya muchas cosas más Pues que ya yo Me vi pintando Y Me atreví ¿Ellos le ayudaron Un poco A iniciarse En el oficio Digamos De la pintura De mojar De una manera indirecta Porque realmente Una instrucción directa Yo no tuve Yo Elkin Yo soy autodidacta Yo te puedo decir A ti Sinceramente Que yo soy Un noventa y tanto por ciento Autodidacta Sí, sí No lo sé Yo lo sé Cuando finalmente Yo puedo viajar afuera Es que me empapo De otras cosas Y empiezo a ver O la vida Ver los museos Aquellas obras Que no las conocía De pronto verlas en vivo Wow ¿No? Entonces cuando la vi Me di cuenta Que estaba equivocado Claro ¿Por qué se equivocaba? Sí, porque yo las veía Y veía las manchas ¿No? Veía los strokes Y eso ya se aclaró No tiene nada que ver Con lo que yo hago Lo que yo hacía Era una cosa Que parecía una foto Claro ¿Entiendes? Muy acabada Muy pendiente Sí, sí Si uno no le dijo No, 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 no Entonces que empecé A tratar de pintar Como Velázquez Imagínate tú Claro Empecé Tiene mucho que ver Maestro Tiene mucho que ver Con los libros Porque yo me acuerdo Yo también recuerdo De ver tanto Las obras pequeñitas ¿No? En la foto de los libros Que uno creía Que exactamente Que eso era una cosa Con la superficie Completamente ¿No? Es correcto Cuando ya ve esas obras Algunas de ellas ¿No? Por primera vez en persona Dice Wow Yo nunca me imaginaba O sea La cantidad de pintura Que tenía ¿No? Y eso Imposible Es que eso No te lo puedes imaginar Eso solamente Al ver las pinturas Que te das cuenta Un momento Terminal de mi vida O sea Que hizo como Antes y después Fue cuando fui A la Galería Arte Nacional Alí Caracas Y vi a Michelena Ajá Alí Caracas Entonces yo dije Yo tengo que pintar así Claro ¿No? Esa fue mi experiencia También Yo creo que las primeras obras Que llegué a ver Fue las de Arturo Michelena Ahí en la GAN En la Galería Arte Nacional Y me llamaba mucho La atención Como pues él Era aguadas ¿No? Prácticamente En los alrededores Por ejemplo Miranda en la Carraca ¿No? Sí, sí, sí Y la cantidad de pintura Y de trabajo Que había en la cara Pero sobre todo El dibujo El dibujo incisivo Ese dibujo perfecto Todo calzado Y académico completamente Y después leí Lo que decía Ingres Que decía O Ang Como después me corregiría Mi profesora Decía Tú pintas Como dibujas O sea Si dibujas mal Pintas mal Si dibujas bien Pintas bien Y eso se me quedó Eso se me quedó Como Oye Como Este es el norte ¿No? Yo tengo que aprender A dibujar muy bien Y me obsesioné En ese momento Me obsesioné Muchísimo con el dibujo Pero una barbaridad Y el color Fue llegando poco a poco Fue llegando A través de la acuarela Fíjate qué cosa más rara A través del pastel Es increíble Para mí es realmente increíble O sea Ver su dibujo Que para mí es uno de los mejores Que he visto en mi vida ¿No? O sea Su oficio Del dibujo Es una cosa Que yo siempre He admirado muchísimo ¿No? Y ya contaré algunas cositas ¿Cómo una persona Puede llegar ahí Casi por sí mismo O sea Autoeducarse ¿No? O sea Buscar y buscar Porque cuando a alguien Le da una manito Y le dice Mira por ahí No es Esto lo puedes corregir Pero autoeducarse O sea Autocriticarse Digamos ¿No? Sí Una cosa que pareciera imposible A veces O sea Lograrlo ¿No? No te queda más remedio O sea No se trata de que yo Escogiera hacerlo así Se trata de que Era así O no era O sea No tiene más opción No lo digo como Lo digo como un plus ¿No? O sea Es una cosa realmente de admirar Tengo una cosita Para mostrarle por aquí Para que me cuente un poquito Acerca de esto Miren lo que tengo por aquí Ah La cabeza de Cristo Ajá Eso se hizo Tengo entendido Que es el boceto Para un gran proyecto ¿No? El boceto Para un mural Que se hizo Posteriormente En la iglesia De San Juan Bosco En Miami Y que fue parcialmente Destruido Después por la gente Que tomó la administración De la iglesia El muchacho ese Que ves allí Es real El muchacho era un italiano Que no sabía hablar español Que estaba En ese momento En Maracaibo Ayudándonos a trabajar En la ciudad de Dios Otro museo Que también se malogró Pero ahí se hizo un mural Al óleo Con toda la historia De la Biblia De 5500 metros cuadrados Te puedes imaginar Era como un domo Y tú ibas caminando Ibas viendo Todos los cuadros Empezando con la creación Del universo Hasta Hasta la nueva Jerusalén Más o menos Ese era el proyecto Nosotros llegamos Nada más Hasta la resurrección Porque en ese momento El dinero Dejó de fluir Y no se pudo No era porque yo pedía Dinero para pintar Sino que no había dinero Para hacer los bastidores Y colocarlos En las alturas ¿Me entiendes? Entonces se suspendió La obra Y se quedó en veremos ¿Quién financiaba Ese proyecto? El Instituto Niños Cantores Eso lo hizo El Instituto Niños Cantores Allí en Maracaibo En las manos De Monseñor Ocando Llamarte Monseñor Ocando Usted me contó Una vez que usted Viajó a Holanda Para que le hicieran Las pinturas especiales Sí Cuéntenos un poquito de eso Resulta que Cuando él me dice eso Yo le digo Nosotros no tenemos Carecemos completamente De los medios No solamente físicos Sino técnicos Para hacer una Una pintura De esa envergadura Entonces me dice Te me vas a estudiar Te me vas a buscar eso Y vas a buscar Esas cosas allá Lo que sea necesario Lo que sea necesario Lo que sea necesario Él me dio Una tarjeta de crédito Me metí un avión Y fui allá Y llegué a la fábrica Talens En Holanda La gente que hace Rembrandt Que hace Rembrandt Sí Y me comuniqué con ellos Y les expliqué Lo que yo quería hacer Y entonces me Me metieron dentro De la fábrica Me explicaron esto Aquí y lo otro Y les dije Mira yo necesito Ciertas tonalidades Para trabajar En este tipo de proyectos Va a ser un proyecto Que le expliqué La estructura Del proyecto Complicadísimo Yo me gasté 250 mil dólares En pintura De aquella época O sea que Rembrandt Le preparó colores especiales Especiales Y además En tubos En tubos más Más grandes Por ejemplo El blanco de plomo En ese momento No lo producían mucho Hicieron una tira De blanco de plomo Para mí Exactamente Porque yo les dije Tiene que ser blanco de plomo Había un azul Por ejemplo Que estaba en experimentación En ese momento Y lo sacaron Después se volvió Como una marca de ellos Que es el azul real Ese azul Ese azul Era el azul Para el celaje Para ponerlo Lo que era Lo que es el King's Blue Lo que llaman King's Blue Exactamente En ese momento Estaba empezando A fabricarse Ese color Otro color Muy bonito Que me llamó La atención Fue el English Red Que es la versión Del Tierra Roja Español Que ya no Por supuesto Ya no se contigue ¿Ves? Pero en ese momento Pues lo que más se parecía Era ese Ese tono Entonces fueron Mucho ocre Barnice destilado Muy buenos mates Fijativo Carboncillo Y me regalaron caballetes Me regalaron Porque me querían dar comisiones Yo les digo Mira yo no puedo hacer eso No te puedo aceptar dinero Por la razón siguiente En Venezuela Eso es gravísimo Porque te acusan De que estás Recibiendo dinero Y que por eso Les compraste a ellos Es delicado Yo no te puedo aceptar Entonces Lo que hizo él Fue una cosa interesante Me paseó Por toda la fábrica Y me llevó A una parte Donde estaba Todo lo que ellos hacían Como una exhibición Y claro Al ver yo Los caballetes Yo me dijeron Es una maravilla Un caballete de manivela Imagínate tú Los estuches de pastel Los estuches de acuarela Los estuches de olor Una maravilla Y este te gusta Sí, sí Entonces yo veía el precio Pero eso olvídate De ahí nada Bueno Yo me devolví a Venezuela Con todo pagado Ya yo Yo pagué las pinturas Y todo Para que me las enviaran Por barco Así fue que las enviaron Y con las pinturas Llegó Todo lo que yo le dije A él Que a mí me gustaba Caballetes Estuches de esto Estuches de esto Bueno Todo En ese momento Yo dije Yo lo voy a aceptar Porque mi conciencia Está tranquila En el sentido De que no lo pedí Primero que nada Claro Y segundo Esto lo tomo como un gesto De ellos un regalo Que me están haciendo Y eso no es dinero Tampoco Por lo tanto Me eximí a mí Del problema De la otra parte Material Sí, sí Material Material Y bueno Y esa fue Y después volví otra vez A buscar más pintura O sea que No me acuerdo cuánto Pagué la segunda vez Pero la primera vez Pagué más o menos eso Y aprovechó De ir a ver Y aprovechó De ir a ver a Rembrandt Absolutamente Por supuesto Yo conocí Holanda ¿Y a Holanda A seguir a ver a Rembrandt? Holanda es chiquito ¿No? Tú sabes Holanda es pequeño Sí Pero aproveché también Para ir a Pietrasanta Para conocer Porque después hice Mosaico También Ok Lo aprendí Con los hermanos Balsanti Que son Tres o cuatro Generaciones De familias Que vienen Creo que Ramiro Estaba trabajando Con ellos ahora También O sea Eso es una Es una institución En Italia Es una cosa Interesante Que ya vamos A hablar un poquito De eso Me interesa hablar De eso Porque fíjese Como estamos Hilando la historia ¿No? Usted se autoeduca Y eso Pero después Usted educa A otras personas O sea Que ese conocimiento No se queda ahí ¿No? Antes que eso Para no perder el hilo Lo que le quería decir Es que mira Usted está hablando De proyectos grandes Está hablando De autoeducación ¿No? En esto Y a mí me vino a la mente Una historia Que siempre me ha encantado Que tiene que ver Con Corrello Y Tiziano ¿No? También me habló Un poquito De lo que es El ambiente hostil Alrededor de un artista ¿No? O sea De cómo se Cómo se tiran Los unos a los otros En vez de apoyarse Sí señor Y eso me trajo Esta historia Esta historia Que a mí siempre Me ha gustado Que Corrello Era un Un joven Muy talentoso Para la edad Que tenía ¿No? Y en ese momento El artista más conocido Era Tiziano Tiziano Era el más grande ¿No? Corrello Era de Emilia Romagna ¿No? Y por supuesto Tiziano Estaba en Venecia Y toda esta cuestión Del color Y la atmósfera Veneciana En contraste Con el dibujo Florentino ¿No? Claro Para situarnos Un poquito En la época Corrello Es un muchacho Que pinta Como Tiziano O sea Que entiende La atmósfera Los bordes suaves Y le encargan Una cúpula Y hace el contrato Y Corrello Se pone a trabajar En la cúpula No sé cuántos años Estuvo haciendo eso Cuando terminó Parece que el Papa O la persona Que estaba encargada De eso No quería pagar El encargo No estaba seguro De que ese encargo Costase esa cantidad De dinero Que estaba cobrando Entonces lo primero Que hacen Es llamar a Tiziano Que era la autoridad Esa para que Tiziano Viera la obra Tiziano entra No sé cuánto Tiene esto de leyenda O cuánto de verdad Pero a mí siempre Me ha fascinado Esta historia Tiziano entra Y manda que todo el mundo Salga y se queda solo Debajo del domo De la cúpula Que estaba viendo Y estuvo por dos horas Solo viendo la cúpula Cuando por fin sale Su respuesta De esta gente fue Mire Si ustedes voltean Este domo Si voltean esta cúpula Y la llenan de oro Todavía no tienen Con qué pagar Lo que este artista Ha hecho Aquí ¿Ve? ¿Qué quiere decir esto? Que en el día de hoy Sería No, ese no sirve Yo soy el mejor Eso no sirve para nada O sea, esta cosa De hundir a los otros Para sobresalir ¿No? Eso es correcto Este maestro Tiziano Ya en edad avanzada Viendo Un joven Que viene con este talento Él no se siente amenazado Ni nada Él va allá Se conecta Con lo que está viendo También vería La influencia Que él ha tenido Sobre este artista ¿No? O lo que sea Y le dice a estos tipos Que no tienen Cómo pagarle Eso que ha hecho Corrello ya Es una historia Muy bonita para mí ¿No? Sí, sí Eso me lleva Ahora a hablar De cómo usted Generosamente Y me incluyo Porque en los momentos Considero en que más Lo necesité Ya había internet Y nosotros nos comunicábamos De Venezuela a Miami Y usted me dio Y usted me dio unos consejos Claves Que yo considero Claves en mi vida Hoy en día En cierto momento Ya hablaremos de eso Pero lo que quiero decir Es que usted Ha pasado ese conocimiento A otras personas Que por supuesto Se han seguido formando Entre ellas Ramiro Sánchez Jesús Emanuel Villarreal Francisco Verde ¿No? Personas que han pasado Por su mano Y han continuado Este peregrinaje ¿No? Y han llegado a ser Francisco En la época Que yo conocía a Francisco Se sentaba en mi pierna Sí Yo llegué a ver una foto Yo llegué a ver una foto suya Con Ramiro y Francisco 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 tendría Siete, ocho añitos Algo así No creo que tuviera más de eso Imagínate Y Ramiro Ramiro era un mozalbete Un muchachón Ahí de catorce Diece años Más o menos Claro Entonces Ramiro Por ejemplo Hoy en día dirige La pintura avanzada En la Florencia Academy En Italia Y toda esta cosa ¿Qué siente usted Al ver estas cosas? Al ver que Que no tiró la semilla En tierra árida O algo así Bueno Yo te tengo que decir En este punto Varias cosas La primera es que El conocimiento que no se comparte Es inútil Y al encontrarme yo En aquella situación De que no tenía nadie Que me enseñara Yo dije Esto no va a volver a pasar Claro Por supuesto Cuando yo Empecé a hacer eso Empecé también A ver Que muchos muchachos Jóvenes Se acercaban Y muchachos Porque eran Las dos Niñas y niños Y me preguntaban Y yo les hablaba Entonces Déjame ver Déjame ver ¿Qué haces? ¿Qué traes? Entonces veía Más o menos A quien yo le veía Que sí había algo allí O sea Tú ves el trabajo De la persona Que incipiente allí Dice Sí Sí hay algo Entonces lo ponía A hacer dos o tres cosas Si las podía sortear Entonces Sí le puedo dedicar tiempo Porque este va a sacarle Provecho a la cosa Después Tienes que pensar En lo que decía Leonardo El alumno que no supera Al maestro Lo defrauda Claro ¿Ok? Yo te puedo decir a ti Tranquilamente Que yo jamás Seré defraudado Oh Qué bien ¿Por qué? Porque tengo alumnos Que son Mucho mejores que yo Porque en la circunstancia De la edad Y los alcances Que han Que han Que han tocado ¿Verdad? Me da a entender a mí Que estoy Estoy en presencia De una persona Que tiene una capacidad Pictórica Formida Por ejemplo Yo te lo puedo resumir así Fíjate bien Ramiro no era fácil No era fácil Es decir Ramiro le costaba trabajo Y él lo lograba Pero era empeñoso Determinado Y disciplinado ¿Ok? Fíjate Disciplinado Empeñoso Y lo Y lograba Es muy importante Saltar el obstáculo Jesús Emanuel no Jesús Emanuel es virtuoso Jesús Emanuel hace una raya Y hay que marcarla ¿Tú me entiendes? Sí Cuando Cuando yo lo Cuando yo lo Lo envié allá a Italia Ajá A ver si te hago este cuento El 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 gobierno me dio una beca A mí Sí Entonces Pero en ese momento Yo estaba saliendo De las De las obras Y estaba empezando Otra cosa Y yo dije Esta beca es extemporánea Porque esto si me lo hubieran dado Cuando yo tenía 18 años Yo lo hubiera tomado Y hubiera sido fantástico ¿Me entiendes? Pero ahora yo estoy casado Este Tengo un proyecto grande Tengo mucho trabajo Esto le hace Esta beca es para alguien Que realmente Le pueda sacar provecho Y entonces yo agarré a Ramiro Y le dije Este es el muchacho Que va A recibir la beca Y fui con él a Caracas Y firmamos los papeles De mi beca Para traspasarla a él Porque el ministro de cultura Me la dio a mí Y yo le dije ¿Por qué tú no la quieres? No, es que yo no la quiero Es que yo estoy muy viejo Para gracia Y lo que me van a enseñar allá Lamentablemente Pues la aprendí a la mala Y ya yo lo sé Pero este muchacho Tiene talento Y tiene posibilidades De desarrollarse Posteriormente Y yo quiero Que esa beca Se la den a él Entonces firmamos Yo me acuerdo No sé si Ramiro Se acordará de eso Pero él se sentó A mi izquierda A mi derecha En el escritorio Y me miraba Él parecía Cucaracha en baile gallina Porque era la primera vez Que yo creo que él salía Estaba así Mirando todo asombrado Después fuimos también Al Museo Michelena Porque el director Era amigo mío Y nos dejaron pasar Los dos solos Tuvimos todo un día En la casa de Michelena Dibujando Viendo cosas Él estaba fascinado Con eso Pero yo Cedí la beca Esta beca es para Ángel Ramiro Sánchez Y de ahí Mandaron la beca Al Instituto Niños Cantores Y de ahí Se la pasaban a él Pero esa fue la parte Que yo no entendí Yo dije Si yo le estoy dando la beca La beca la tiene que llegar Directamente a él Pero no Pasaba a través Del Instituto Niños Cantores Pero bien igual Le llegó su beca Le llegó su beca Ok Después Entonces cuando mandé A Jesús Emanuel Que Jesús Emanuel Ya se había graduado De bachiller Y había Yo le dije Ramiro Te estoy mandando Un muchacho Que es Un jodido genio Entonces me dice ¿Qué tal? ¿Qué exageración? No, 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 no Cuando te llegue Y lo vas a ver Vas a ver Que él Claro Él es lento Para dibujar Y todo Pero cuando tú Ves la línea Que hace Cuando tú Ves la sensibilidad Que tiene Para la proporción Y el contorno Y la manera En que crea el volumen Te vas a dar cuenta Que estás en presencia De una cosa Que no es normal Y así fue Y así fue Y así fue Francisquito También llegó allá Por Instituto Por Instituto Niños Cantores Porque eso Es que reconocer El Padre Ocando Él ayudó A mí inclusive Yo me incluyo allí Yo tengo una deuda De honor Con el Padre Ocando Donde quiera que esté Dios lo bendiga Y que siga Que siga bien Y que viva muchos años más Ok Hay que Al César Lo que es el César Y a Dios Lo que es el Dios Y llegó Francisco Verde Llegó Ángel Ramiro Sánchez Llegó Después formé A esta Déjame ver Es que son tantos El último que envié Fue César O sea César es un rebelde No acepta No acepta consejo Ni nada Y entonces Va Va a tropezón Tú sabes Va a tropezón Pero tiene talento Tú lo entrenaste también Allá un rato Y claro Muchacho Exageradamente talentoso Talentoso Es decir Yo tengo buen ojo Es decir A los que yo me dediqué A los que yo me dediqué A los que yo encaucé Llegaron Y te digo Y el futuro de ellos Es brillante Es No me atrevo Ni siquiera A predecir A dónde van a llegar Ya Ramiro Maduro Claro Es un instructor Claro Por toda la línea ¿Me entiendes? Muy respetado Muy considerado Sí, hemos estado Hemos estado Muchas discusiones Estos días Hablando un poco De Pues el futuro De este oficio Y de las cosas Más adelante Me gustaría hablar Un poquito de eso Yo tenía unas cositas Para ir llevando Los temitas Que tenía para poner aquí Hay un filósofo Inglés Llamado Roger Scruton Que él Él sostiene Que en cualquier momento Entre 1750 Y 1930 Si uno le preguntaba A una persona educada ¿Cuál era la finalidad Del arte De la música O lo que fuera Ellos seguramente Hubieran respondido Belleza Porque La belleza Era Era un bien Era una cosa Como Como la bondad O como O como la verdad Era Una condición humana ¿Cree usted Maestro Abdón Que la belleza Es una necesidad Fundamental humana O Es una cosa Sobrevalorada No Definitivamente La belleza Es uno de los puntales Del arte Es decir Es una Vamos a poner Vamos a poner Varias columnas Una de las columnas Fundamentales Puedo decirte Inclusive Que está en la mitad Para evitar Que se caiga el techo Es la belleza ¿Ok? Lo que entiendo yo Como pintar Es la transposición Voluntaria De lo que tú eres Como persona En una superficie Ya sea Una tela O modelando La piedra O escribiendo Un poema Inclusive Un papel Eso Pero fíjate Que todo eso Tiende a buscar Algo Que está Por encima De lo que Generalmente vemos Es una sublimación De un sentimiento Es la La percepción Un poco neoplatónica Vamos a decir así Del mundo Es decir Somos imágenes Imperfectas O reflejo Imperfecto De un mundo Que es perfecto Entonces Esa perfección A la que aspiramos De una manera Casi hasta instintiva ¿Verdad? Está fundamentada En un concepto Que es De la belleza Pero también Hay otros conceptos Que son Los ideales Los ideales De Conducta Los ideales Del pensamiento Los ideales De muchas cosas Entonces El pintor Es un soñador Es una persona Que cree En ciertas cosas Y trata De manifestarlas De una manera Feaciente O visible No para Para esa idea Absurda Del mensaje Ni de la Ni Ni la propuesta Yo no creo En nada de eso Mira Los únicos Que llevan mensajes Son el correo A los Estados Unidos ¿Ok? Un pintor Un pintor No lleva mensajes Un pintor No pinta Para comunicar nada Un pintor Pinta Porque si no pinta Se muere ¿Me entiendes? Tienes que pintar O te mueres No tienes opción Ahora Esa 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 cosa De dibujar De pintar Este Responde A todo lo que tú eres Esencialmente Como un ser humano Por ejemplo Somos los biógrafos De nuestra propia existencia Míralo bien Esos son los que son Los pintores Toda la vida Pero piensa usted Cuando usted dice Que un pintor No pinta Para comunicar nada Quiere decir Por ejemplo Que Si la pintura Me toca A mí En algún modo Eso no sería Llamado comunicación Eso es No, no, no Eso es problema tuyo Es decir Yo pinte Yo pinte eso Mira La pintura Para mí Ok Para mí Es hedonístico Claro Yo lo hago Para complacerme Para mi placer Absoluto y total Completamente egoísta A mí no me interesa Nada O sea Si no Placer Lo que yo quiero hacer Y lo que Como lo quiero hacer Ok Una vez que eso está hecho Lo que pasa es que tú Lo colocas en un lugar Y lo ven Y entonces empiezan a darle Otra dimensión Que es ajena A la idea primogénita Que tú tuviste Cuando la creaste Entonces empiezan Los críticos Te ven mucho En el mundo del arte Sí Él estaba pensando Allí en la transposición No, no, no No, un momentico compadre Cuando yo pinté eso Me sentía mal Me dolía el estómago ¿Verdad? Y tenía urgencia De ir al baño Fíjate bien Entonces Eso no es verdad Lo que tú estás diciendo Tú no puedes ponerte Mis zapatos Y determinar ¿Por qué yo pinté eso? Yo pinté eso Porque lo pinté Un momento dado Obligado Por una circunstancia O determinado Por una sensación Que estaba experimentando En ese momento Nadie sabe Por qué pintas algo Sino el que lo está pintando Así que eso está de más Todos los teólogos De ese tipo Están de más Acuérdate que Aquel loco que decía Que Picasso pintaba azul Porque estaba deprimido No, no, no Mira, Picasso pintó azul Porque estaba en las guerras Y nada más Que había blanco Azul Y no había más nada Y después le preguntaron Y después entonces Usted Con el pedido rosa Coce un poquito de rojo Entonces No, realmente No obedece No obedece A ningún estado anímico Obedece a la circunstancia Y a la necesidad De manifestar Lo que tú quieres decir Y la obra está terminada Cuando tú terminaste De expresar Lo que querías Eso lo dijo Rembrandt Y yo creo en eso 100% Tú cuando pintas Tú pintas Tú pintas lo que amas Pintas lo que conoces Pintas a tu familia Pintas Los valores Que en la vida Ya sea por enseñanza O por observación Cautivaron tu espíritu Y te pusieron En la necesidad Y en la posibilidad También De poder manifestarte De esa manera Ok Tú lo coloques En un lugar Y entonces La gente se asombra Y dice Oye, qué belleza Esto, aquello y el otro Pero eso no es tu responsabilidad De hecho Esto ocurre Elkin Y tú te vas a dar cuenta De una manera espontánea Cuando tú colocas Tu obra En un lugar Y la obra se ve ¿Verdad? Vas a ver Que un montón de juicios Van a aparecer Sobre esa obra Que son Completamente Diferentes A La La primogénita Idea que tú tuviste Cuando la llevaste a cabo Entonces Tú no puedes ser Responsable de eso ¿Sí me entiendes? Eso no es tu responsabilidad Sí, eso Eso yo lo creo Que en el arte Cuando un artista Hace algo Es como Es como cuando uno Dice algo Uno Uno sabe Lo que dice Pero uno no sabe Cómo se lo van a tomar Los demás O sea, uno Tiene la responsabilidad De lo que dice Pero de ahí para afuera Cómo pasa por los filtros De cada quien Es increíble Cada quien con su vida Sus complejos y sus cosas ¿No? El arte igual Uno sabe qué va a haber Y yo creo Pero yo creo que Esa es parte fascinante También de una pintura Que cada quien Se refleje Y se proyecte E interactúe ¿No? Como quiera con esa pintura Para eso se puso allá afuera Sí Hay dos tipos de pintores Yo O sea, que me ha llamado la atención Cuando estaba en Italia Veía mucho eso De pintores que Son como contadores de historia ¿No? O sea, son personas Que elaboran Y crean una historia Y hay otros pintores Que es lo que yo llamo Los buscadores de belleza Que Observan un objeto Y son capaces de extraer No, ven un vaso Y lo pintan Y el vaso Se transforma En otra cosa Es más compleja Y más bella Lo podemos decir ¿No? O sea Es el filtro De este artista Que logra ver esas cosas Y mostrárselo A los demás De la forma En que lo ven ¿Cuál de los dos Se sitúa a usted? Se es más Bueno, mira Yo Para mí Hay dos tipos De pintores también Los pintores de color Y los pintores de volumen Yo soy de volumen No por lo gordo Sino porque Me gusta Me gusta crear La sensación volumétrica Que tú sientas Que puedes Puedes Palpar la masa La densidad Peso Tamaño Etcétera Todo ese tipo de cosas Y está el pintor De color Que es el que yo creo Que tú estás Identificando Con el que hace Crea una cosa Que no está De pronto allí De pronto ese no es El color del objeto Pero lo hace ver De cierta manera Única Especial Y le da Esa 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 cosa Yo creo que Nosotros somos Uno de dos Uno de dos El único pintor Que yo he visto Que hace las dos cosas así Es Sorolla Sorolla Sí Pero porque Me imagino que tenía Una retina privilegiada O qué sé yo ¿Me entiendes? O tenía un alma Demasiado grande Y tenía una sensibilidad Fuera de este mundo Pero Yo creo ser un pintor De volumen Y me gusta Me gusta No narrar historias Aunque También soy un cuento de historias Pero sobre todo En mi parte gráfica ¿No? En la parte de Porque yo Yo también trabajo Con historias gráficas Y cosas Claro Y excelentemente Sí Pero Cuando pinto Cuando pinto Pinto algo Que me toca Que de alguna manera Me cambia la vida Que de alguna manera Interactuó conmigo O Que marcó mi existencia Un momento dado Por ejemplo Mi hija ¿No? A mí me encanta dibujar a mi hija Pintar a mi hija Porque creo que mi hija A mí Me cambió la vida Completamente ¿Ves? Entonces Pinto a mi hijo también A Carlos Alfonso ¿No? Pero Con mi hija Por supuesto Como es una mujer Como es una bebé Tú me entiendes Estaba muy 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 metido con ella Y de pronto Verla Que decide ser pintora ¿No? Y yo Yo me di cuenta Que era pintora ¿Sabes por qué? Porque no se No tocaba las cosas Ella miraba las cosas Se sentaba delante del cuadro Cuando gateaba Oye bien Lo miraba Y después Pasando los años Me preguntó Una vez estaba pintando Una copia De La Virgen de la Roca De Leonardo Para un cliente Una de esas cosas raras Que te salen de vez en cuando Y ella me dice a mí Esta señora Que está metida en la cueva ¿Qué está haciendo? Entonces yo le tengo que explicar Y dice Marina Sí, sí Y este niño Que está acá ¿Qué le pasa? ¿Por qué él está de rodillas? Bueno Él está Él está como de alguna manera Orando Y le expliqué todo eso ¿Y este por qué tiene la piel allí? Bueno, porque Este es una piel de oveja ¿No? Sí, una piel de cordero Sí, este es San Juan Bautista Y este Y predice Es el La criatura La que señala el ángel Es el Cristo Tú sabes Te apliqué toda la cosa Al cuadro Y Me di cuenta Que estaba interesada En el concepto Claro Me di cuenta Que ¿Por qué es así? ¿Por qué está funcionando De esa manera? Y luego Me di cuenta Que tiraba las muñecas Y agarraba Una cosa que tenía Ella para dibujar Y dibujaba Y dije La perdí Yo hubiera preferido Yo hubiera preferido Que se dedicara a otra cosa Porque tú sabes El sacrificio Que es esta profesión Yo no tengo que explicártelo Tú haces esto Porque estás enamorado Porque tienes Es una vocación Es una vocación Si tú quieres tener plata Y tener una gran vida Mira, dedícate a otra cosa ¿Ok? O sea, de verdad Es una profesión muy dura Hay que trabajar mucho Y nosotros no trabajamos Como horario normal Trabajamos las 24 horas Tú lo sabes De pronto te paras en la noche Si yo hubiera puesto El color verde allí Y tú estés corriendo Cha, cha, cha Eso era Eso era Porque es un problema Que te quedó sin resolver Entonces La idea No te viene en el momento Sino Tal vez mañana O O viendo de pronto un libro Ah, mira Así fue que lo resolvió fulano Entonces déjame probar Y es así Porque la gente cree Que tú te la sabes toda Y no es verdad Tú no sabes nada De hecho Cada vez que yo me metí A hacer un mural Y te lo digo de corazón Yo agarraba la paleta Agarraba la pintura Y decía Bueno, hasta aquí llegué yo De aquí en adelante Es cosa tuya Wow Y ponía Empezaba a poner la pintura Y salía Y el primero que se asombraba Soy yo Sí Yo era el primero Que me asombraba Que era capaz Bueno Paco en el concepto De muchos pintores Que dicen que el cuadro Se pinta solo Que hay que aprender A escucharlo Para darle lo que la pintura Es correcto Tienes que tener Tu alma Ahorita cuando lo escuché hablar Me recordó A esta crítica mexicana A Belina Lesper Que ella Ella dice que El arte es un producto De la inteligencia Y la sensibilidad humana Y que el arte No requiere De ningún contexto Que es algo que trasciende Y que Va más allá De su momento Sociopolítico O del tiempo Entonces cuando usted Habló ahorita Las cosas que dijo Me vino todo esto A la mente Que veo que la corriente De pensamiento Va por allí Sí, sí En cuanto al arte A Belina Lesper Es una mujer Que se ha atrevido a decir Lo que yo siempre Había pensado Pero que Nadie decía ¿Ves? La crítica de arte Era una cosa Orquestada De tal manera Que lo que buscaba Era hacer destacar Un individuo Que no tenía talento Entre paréntesis Y hacerlo lucir Como que era La última pexicola Del desierto Más o menos Para ponértelo así De esa manera Es un sistema ¿No? Es un sistema Todo el mundo Del arte De el día Tú leías cualquier crítica De esa La pintura de Pepito Es una transposición Del tiempo Y el espacio Donde el matrimonio Inmerso De la categoría Sentimental Nos transporta A un mundo Lleno de Una cosa así ¿No? Y tú decías ¿Qué dijo? ¿Ves? Pero entonces Claro La persona que leía Aquello decía No, es que esto Es muy profundo Para mí Es que esto No lo entiendo yo Y entonces Da hasta por sentado De que Pepito Es un gran artista Cuando Pepito Es un farsante Y no sabe Ni siquiera Agarrar el lápiz Entre paréntesis ¿Ves? Otro señor Que está haciendo Recientemente Una labor interesante Que no estoy de acuerdo Con todo lo que dice Pero no es aburrido Es un español Que inventó El término De Amparte Para poder Describir a estas personas Como el famoso Genio del vaso Lleno De agua Lleno O medio lleno O vacío Esas obras de arte Tú sabes ¿No? Absolutamente Que son una burla Para las personas Que van a ver eso Y para las personas Que más o menos Entienden de eso Pues naturalmente Es una burla absoluta ¿No? Es que este Es el concepto Tú te imaginas Que Miguel Ángel Le hubiera dicho al Papa Bueno Aquí yo voy a crear El mundo Y la creación Del universo Y aquí se van a separar Las aguas Y entonces las civilas Van a estar ubicadas De acá allá Y entonces le dicen Ay, ¿dónde está? No, imagínese Es el concepto Que yo tengo No, no, no Una obra de arte Para hacerlo Debe tener Su manifestación física Es decir Debe estar presente Debe existir como tal Para ser considerada Una obra de arte El concepto No puede ser solo la idea ¿No? No El concepto Sin la manifestación física De la obra Carece De sentido Y carece De valor ¿Ok? Porque si yo me corto Las uñas Y las meto En un frasco Y les pongo La lleno Y después le pongo Las uñas del tiempo Y pretendo venderla Por un millón de dólares Eso es una burla Eso es una falta De respeto A la persona Que va a ver ese show ¿Me entiendes? Y como eso Te puedo crear Muchas pinturas Pues, ¿ves? De ese tipo Entonces Por favor Hay arte Y no hay arte ¿Ok? El arte Depende de muchas cosas Es complejísimo Se trabaja Muchísimo Se trabaja mucho Prácticamente Nunca estás satisfecho Con lo que haces Y tú lo sabes Porque Por más que todo el mundo Te diga Oye, ese cuadro Te quedó Esa es la Esa es tu obra maestra Y tú sabes Dentro de ti Sí, más o menos Eso es más Pero no era lo que yo quería Yo Yo tengo otra cosa Que voy a desarrollar Posteriormente Para ver si capto Y logro darle Esa Esa dimensión Que se me escapó En algún momento Se me escapó Pues yo la quiero capturar Y colocarla allí Pero la gente Eso no lo entiende Maestro Aquí se va a correr Porque tenemos el límite De una hora, ¿no? Entonces Yo voy a salir Me vuelvo a conectar Para que le contestemos Unas preguntas a las personas ¿Cómo no? Con mucho gusto Con mucho gusto Y finalizamos ¿Ok? Maestro Aquí estamos de nuevo ¿Sí me oye? Sí, sí Perfecto Perfecto Bueno Vamos a ver Las personas Que tengan Que tengan Alguna pregunta Por favor La escriben Para que Maestro Aldón Les conteste la pregunta Está muy buena Todo este Maestro Cuéntenme una cosita Ya me contó De Venezuela Y de todo esto Ahora Se viene para Miami ¿Cómo encuentra ¿Cómo encuentra El ambiente? ¿Cómo encuentra El ambiente artístico En Miami ¿Cómo fue esa llegada Y ese situarse Dentro del ambiente Artístico De Miami En esa época? Fue difícil Porque no había Realmente ambiente Artístico Hasta donde yo Las galerías Que estaban Tenían un público Limitado Cautivo Y preferían Obras de artistas Cubanos No aceptaban Obras de prácticamente Nadie Que no fuera Oriundo de Cuba Y abrirte paso De esa manera Era difícil Fíjate Que una se interesó En mi trabajo ¿Quién estaba Cernuda En esa época? Sí Estaban Las mismas Que estaban Casi siempre Y había otras Tres o cuatro Que desaparecieron Había una señora Que me dice Así Mira Te lo juro Me dice así Oye Tu trabajo Es bellísimo Qué lástima Que no seas cubano Se hubiese nacionalizado Yo no puedo hacer Nada con eso Lo lamento mucho Pero bueno Poco a poco Y Luego la inquietud De De poder Dar clases Porque la gente Me pedía clases Cuando yo pintaba Me veía en algún momento Y dije Bueno Vamos a hacerlo Así que Comencé a anunciar eso Y poco a poco Empecé en mi casa Con tres caballetes Y luego El vecino Se quejó Y me llamaron A la ciudad Y me dijeron Que no podía hacer eso allí Entonces me vio obligado A alquilar un galpón O sea Me hizo un favor ¿Por qué? Porque busqué Busqué un galpón Lo alquilé Le puse más caballetes Y tal Y empecé a trabajar allí Y se llenó Hubo un momento Que tenía casi 100 alumnos Mira O tal vez un poco más Pero eran 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 flotantes No eran todo el tiempo 100 Por ejemplo Era un número de 100 Pero iban 40 Iban 60 Hubo un tiempo Que iban 70 fijos ¿Verdad? O después Tú sabes Y se inscribía gente Pero iban 3, 4 veces Desaparecían Volvían a aparecer Era una cosa Que no era segura Pero a mí me gustaba Y Y me hice decir Porque siempre ha tenido Esa vocación por enseñar ¿No? Me gusta Me gusta Me parece bonito Yo me acuerdo Cuando Estando yo en Venezuela Antes de Bueno Usted se acuerda A aquella época Creo que No sé si era Facebook Ni siquiera lo que existía Pero nos comunicábamos Entonces yo le Ah MySpace Era MySpace El drama Te hace falta drama ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Fíjate tú Hace mucho tiempo Yo me acuerdo Maestro Aquella oportunidad Cuando Usted me dice Elkin Yo tuve la residencia Y voy a viajar Para Venezuela Por primera vez En muchos años Esto Creo que Ramiro Viene por ahí también ¿Por qué no te vienes Con Milixa Para que nos guste Yo viajé a Maracu Eran unos pavitos Eran unos muchachitos Tú y Milí Y Milí Y Milí Y Milí era una niña También jovesísima ¿No? Le estamos hablando Hace un montón de tiempo Bueno, nos montamos En ese autobús Y pasamos todas las noches Son como nueve horas Desde Valencia En los puertos de Altagracia Creo que nos fuimos A pintar por ahí Fuimos a pintar Con Ramiro Y con Melisa Y Sonia Y nosotros Y sí Fuimos a pintar A los puertos de Altagracia Para usted A lo mejor Era una cosa normal Para nosotros Era una cosa como Yo no sé Como Cuando uno ha tenido Un deportista así Toda la vida Me imagino Para un futbolista Jovencito Conocer a Cristiano Ronaldo Una cosa así A Messi ¿No? Era una cosa increíble Porque aunque siempre Estábamos en contacto Con la tecnología Que había en aquella época Ya verse en persona Y hablar Y escuchar O sea Personas Con esta experiencia Y pasándole a uno Estos conocimientos Por ejemplo Recuerdo cuando fuimos A pintar Cualquier cosita Que usted venía Y me decía O que Ramiro Se acercaba Y me decía Mira ¿Quién te hizo A pintar ese cielo así? Y yo No, no sé No, no, no Así no Entonces Estas cositas Son exageradamente Valiosas Para un muchacho O sea Que está Como empezando Y son cosas Que uno atesorará Por siempre O sea Son esos momentos En que le pasan A uno un conocimiento Y como le digo Pueden ser tips Pueden ser cositas Pequeñas Pero Son invaluables ¿No? A la final Es el camino largo Tuvimos la oportunidad De visitar la casa De Bracho también Con lo cual Fue una experiencia Porque yo Por ejemplo No conocía De primera mano El muralismo Y fue bastante emocionante ¿No? Emotivo Digamos Ir a esa casa allí Donde ustedes seguramente Pasaban tanto tiempo Yo los vi Que era bastante emotivo Para ustedes estar allí Fue una experiencia muy bonita Siempre la recordaré El maestro Bracho Recibía allí Hasta gobernantes Y embajadores Y ahí donde lo ves tú En esa casita chiquita Fue un lugar muy Muy bueno Porque aprendimos Muchas cosas Acuérdate que El pintor se forma No solamente De lo que es el arte en sí Sino la parte La parte digamos De orden Filosófico De orden Yo no diría Tanto como espiritual Como Bracho 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 era una persona Por decirlo así De una manera simple Ya De una vez Que él era lo que decía Que es una cosa rarísima Porque en líneas generales Hay gente que dice una cosa Y hace otra Claro Gabriel era una persona vertical Es decir Transparente Completamente Él era Uno con su palabra Y eso Y eso yo lo aprendí De él A mí me encanta Esa Esa posición Firme Que tiene él Ante la vida Claro Aquí dice el maestro Darío Ortiz La época de los retratos En Per A finales de los 90 Recuerda Sí Eso se hizo Eso era increíble Porque Iba mucha gente Iba mucha gente allí A buscar justamente eso Estaba Estaba Siempre ocupado Y hacía Escogía un personaje Esa es la verdad Escogía un personaje Que estuviera de moda En ese momento Y me acuerdo Por ejemplo ¿Te acuerdas de Rambo? Entonces ese día Sí Rambo Claro Lo dice Silvester Estalón Y todo Entonces aquello Aquello se caía Pero la gente Se emocionaba Con eso Era una bobería Porque era Yo pintaba a la prima Pintaba muy rápido Y entonces Empezaba Y en dos horas Ya estaba listo El cuadro Y eso Y eso de alguna manera Impresionaba mucho A las personas Y usaba muchas técnicas Hacía un día óleo Otro día acuarela Otro día pastel Y eso también Nos sorprendía Porque al parecer El pintor estaba especializado En una técnica ¿Por qué? El pintor puede usar Maestro Abdom Ahora vamos a hablar Un poquito rapidito Antes de terminar De cómo visualizamos El futuro de este oficio ¿No? De esta pasión de vida Que tenemos nosotros Por un lado Tenemos La educación En las universidades Que es completamente Moderna Y es más De filosofía De pensamiento Ya no hacen las cosas Prácticamente con las manos Del otro lado Tenemos las academias ¿No? La educación Académica de ahora O sea que viene mucho De lo que usted habló De Daniel Graves Y su búsqueda Que tampoco son Las academias de París Ni Es una enseñanza Un poco diferente ¿No? Entonces son como Dos tendencias ¿Qué cree usted Que debemos hacer? Adaptar Adaptarnos Para sobrevivir La especie humana Ha podido sobrevivir En este planeta Todo este tiempo Porque tiene la capacidad De adaptabilidad Entonces hay que entender Que las cosas cambian Por necesidad O por circunstancia Y que la única manera De sobrevivir Es adaptarse Hace dos años Yo me moví Hacia la parte De la computadora Me costó aceptarlo Porque Una persona Que está formada Dentro de todo Lo que había antes Y retomar Toda la parte Digamos De De lo que haces Y volcarlo En la computadora Es difícil Es como reinventarte Si esto no funciona Lo hago de esta manera Era difícil Yo creo Fíjate bien Lo que te voy a decir Alguien Que es así Yo creo que Es necesaria La academia Es necesaria Para tener el oficio Para tener el oficio Y para estar formado Y luego Con ese conocimiento Tú puedes hacer Prácticamente Cualquier cosa Que se te ocurra El límite Es el cielo Y creo Que la educación La educación Tiene que ir También para la parte Visual La parte de la computadora Es importante Fíjate que Esta circunstancia Que estamos viviendo Todos aquí Que nadie se la esperaba Nos ha metido Nos ha metido De pronto Nos ha confrontado La vida como la conocemos Completamente Y me temo mucho Que la vida No volverá a ser Como la conocimos Fíjate lo que te estoy diciendo Hasta allá Yo llego Hasta ese punto Yo no veo Que antes de Febrero o marzo Del año que viene Nosotros tengamos Un ápice De la normalidad Que conocíamos Todo joven Que aspira a ser artista Debe necesariamente Mira lo que te digo Que esto es Para mí es la Biblia Debe necesariamente Ver trabajar A una persona Que esté capacitada Dentro del oficio Es un oficio Hay que entenderlo así Es un oficio Y el oficio Se aprende De una manera directa Como tú aprendiste A hablar Oyendo a tu papá Y a tu mamá O aprendiste a caminar Copiándolo Mientras ellos caminaban Así se aprende a pintar Si tú ves una persona Que no sabe pintar Tú vas a aprender El vicio Vas a aprender Exactamente eso Y vas a ser Un pésimo pintor Igual que el idiota Que está pintando allí Pero si tú Si tú te haces Y tienes la suerte De encontrar un gran instructor O como ustedes Que son tres Cuatro Cinco grandes instructores Que están en la escuela Oye imagínate tú Yo hubiera dado la vida Oye bien La vida Por tener la posibilidad Que tienen tus Tus muchachos ahorita Porque qué maravilla No es uno Que antes era uno Y raro No Ahora son cuatro Cinco Seis personas Capacitadas De una manera Magnífica Y cada uno Con una visión especial Que es lo más interesante Sí Eso es importante De aquí Porque cada uno Formado en diferentes cosas Y cada uno Aporta algo ¿No? Ahora tiene mucho que ver Con lo que yo le preguntaba A usted mismo Es una necesidad como de pasar No De pasar el conocimiento ¿No? Y también tiene mucho que ver Con que nos lo negaron A nosotros Porque yo también Vengo de Venezuela Y no fue fácil Conseguir todo esto ¿No? De tener que ir a otras partes Eso es uno como que Lo quiere pasar ¿No? De una manera A otra No somos nosotros Nada más Hay muchas personas En Latinoamérica Enseñando pintura Y buena pintura Buen oficio ¿No? Conocer Porque Pues hoy en día La información está ahí Lo que no hay Es quien la que analice Porque yo me meto en internet Y veo 500 cosas 300 Están muy equivocadas Y muy mal En mi opinión Y están desinformadas Completamente Entonces lo que hacen Es confundir más a la gente Pero con una pequeña guía La gente busca también Y encuentra Pero sí No hay como Tener la persona Que te dé el espaldazo Y te diga Mira por ahí no hay Correcto Mira tu institución Porque yo la veo Como una institución Realmente una institución Es un lugar Donde la gente Puede ir A aprender Pero a A conocimiento A conocimiento Cierto y pleno De que está En presencia De el conocimiento Fíjate que eso es una cosa Que es rarísima Porque la gente No lo acaba de entender No que fulano Pinta muy bien Ok De pronto pinta muy bien Pero tiene la capacidad De enseñar Claro Es muy diferente En la pedagogía ¿No? Sí Tiene la sensibilidad Para poder entender Lo que la persona necesita Y darle el aliciente Para que te siga Para que encuentre su camino Ah Eso es difícil Eso no es igual No todo el mundo Tiene esa capacidad Entonces tú tienes Tú tienes a Carlos Por ejemplo Que es un pintor Es súper sensible Que tiene Que tiene Que tiene Una visión Vibratoria Digo yo Porque lo que hace Carlos vibra ¿Me entiendes? Entonces tienes a Milixa Que tiene un acabado De cirujano Con aquella cosa ¿Me entiendes? Entonces tú Tú eres más Tú eres más elástico Es decir No estás No estás como Con algo que No Haces así Te mueves pues Y puedes hacer una cosa así De otra manera Y haces una cosa Con un volumen fuerte O sea Tienes Tienes esa capacidad De adaptabilidad Tú eres Tú tienes una capacidad De adaptabilidad Enorme Y eso es una gran ventaja Para un artista La gente no No puede visualizar Pero de verdad Y allí En este lugar Donde ustedes están Yo creo Que no hay Ningún lugar En Miami Mira lo que te digo Y difícilmente Podrás encontrar Los debe haber Muy buenos también Pero en Miami Un lugar De la naturaleza Del que ustedes poseen Con esa capacidad De poder transmitir Y con los Con la Con el material necesario Para poder Encausar Oye por favor Me halaga Me halaga Me halaga mucho Con todo esto Que está diciendo Mifa aquí En realidad Y usted que ha pasado Porque usted sabe Cómo funciona Todo esto aquí en Miami Lo creamos Primero como un puente natural Entre Latinoamérica Y Estados Unidos Claro Viene con toda Esta intención De mucho Que tiene que ver Con los artistas Latinoamericanos Segundo Queremos que sea Un complejo artístico O sea No que sea nada más El atelier Digamos Claro Queremos que haya música Que haya escultura Que haya Fabuloso Estamos hablando De la forma de atacar Todos los sentidos Ese es el proyecto ¿No? Y yo creo que se nutre ¿No? Un poco todo de todo Entonces Esa es la idea De Mifa Y vamos Creando poco a poco Pero todo está saliendo Muy bien hasta ahora Y la respuesta Ha sido tremenda Y cuando hicimos La exposición La otra vez O sea La cantidad Creo que está sonando ¿No? Tiene que serlo necesariamente Mira Cuando yo me fui de Miami Y tú lo sabes Mis estudiantes Estaban tristes Estaban con la cosa Mira No te vayas Uno tiene que entender Que en la vida Se cumple ciclos Y yo cumplí mi ciclo En Miami Yo llegué Con el convencimiento De que lo que iba a hacer allí Ya estaba hecho Y entonces Pero por aquí Las puertas están abiertas ¿Sabes? Vamos a organizar Para que vengan Bueno En el futuro Me dicen ¿Qué hacemos ahora? Y yo le digo Mira Yo tengo Las personas Que se van a hacer cargo De ustedes Y tú lo sabes Yo a todos Estas son Las únicas personas Que yo les puedo Recomendar En razón De que sé Que son Profesionales Más allá De lo que Y tienen la dedicación Y tienen la sensibilidad Necesaria Para podernos Ayudar a ustedes Y llevarlos a culmen De sus aspiraciones Y de verdad Yo se los recomiendo Allá A todo el mundo En Miami Yo le digo Vayan para allá Porque es el único lugar En Miami Donde va a encontrar Esas características Muchísimas gracias Bueno Con la responsabilidad Que eso trae Bueno A ver ¿Alguien le quiere Hacer una pregunta Al maestro Don Aquí Alguien que le quiera Preguntar Vamos a revisar Un poquito Que creo que Antes alguien Había hecho aquí Alex dice ¿Cómo ven ustedes Los maestros Del figurativo Las tendencias Modernas Carentes de alma Contenido Y alarmantemente Repetitivas Es una pregunta Sí Cuando el Cuando el pintor Triunfa Por alguna Por alguna ¿Cómo te lo diría yo? Por alguna Circunstancia Desgraciada Se identifica Con una imagen O con una manera De hacer Y entonces Empieza a repetirlo Como una fórmula De éxito Entonces por ejemplo Yo por ejemplo Sé que Botero Va a pintar lo mismo Hasta que se muere Es aburridísimo Yo no tengo necesidad De ver ningún cuadro Botero Porque ya vi Todos los que va a pintar ¿Entiendes? Irresponsablemente Irresponsablemente Yo lo digo Es aburrido Sumamente aburrido Y no tiene Trascendencia De ningún tipo Ves otros Pintores Por ejemplo Que tienen De pronto Dudas Me parece Mucho más Interesante Porque al menos Están manifestando Algo original Algo diferente Tú No puedes repetirte Si vas a ser Manierista Trata de ser Manierista De alguien más Aburridísimo Es ser manierista De uno mismo Figúrate tú O sea Yo voy a pintar Siempre la misma carita La misma cosa Y voy a pintar gordos O voy a pintar Gente verde Eso no es así El arte No es así Fíjate que Ningún pintor Que valga la pena En la historia De la humanidad Se ha repetido Y te puedo Puedes empezar Con Alperi Altamira Y hasta Picasso Cuando a Picasso Le pedían una cosa Oh usted es el que Hace los arlequines Este mire Yo no hago más eso Yo no hago más eso ¿Sabes por qué? Porque si yo empiezo A hacer arlequines Yo me vuelvo el pintor De los arlequines Igual que el pintor De los gordos El pintor De las cerezas En flor Lamentablemente Y pareciera que a veces Puede ser una fórmula Para el éxito No puede ser Volverse el pintor De los caballos Por ejemplo Y es una forma Que te enclaustra Y que no te permite Salir de allí En el momento Que a ti te pidan algo Alerta Ojo pelado Como decimos en Venezuela Es el momento De no hacerlo más Porque hasta ese momento A partir de ese momento Tú vas a ser conocido Como Por ejemplo De gas Él detestaba Las bailarinas Él las detestaba No le gustaba Particularmente Cuando le decían Que era el pintor De las bailarinas No, no, no Yo soy pintor Hago las bailarinas Porque tengo que pagar O comer algo Como cualquier otro sujeto Pero Igual hago Hay otra pregunta Maestro ¿Qué lo inspira A crear arte? ¿Cambia esto A través del tiempo? Sí Cada circunstancia Que te toca en la vida Te impulsa Y te obliga En muchos casos A hacer algo Completamente diferente A lo que venías haciendo Los seres humanos Cambiamos No somos los mismos Todos los días En los estados anímicos Cambian Las percepciones cambian La vida cambia Todo lo que te afecta ¿Me entiendes? Hace Y produce Un nuevo cambio en ti En mi caso Era la mujer En mi caso En mi caso En mi caso Es Las cosas que veo Y que me afectan Entonces yo Inmediatamente Me aboco a eso Claro A ver Si hay otra preguntita Por aquí Yo creo que no No veo Una otra pregunta ¿Cómo está La cosa por allá En Texas Maestro? Muy interesante La gente aquí Tiene un sentido Diferente De Como es natural Que lo Que lo de Miami Por ejemplo Veo más receptividad Con respecto al arte Hay como una especie De sensibilidad Mayor Sobre todo Con el público americano Fíjate que interesante Más que todo Con el público americano Con el latino Casi yo No me No me No me relaciono Porque La mayoría De la gente Que me llega Actualmente Es americana Claro No tengo mucha gente Latina como en Miami Que era la mayoría Y Por ejemplo Pero es interesante Ver esto Fíjate La mayor parte De lo que yo hago Viene de afuera De los Estados Unidos ¿En qué sentido? Las comisiones Y las compras De las obras No están No Vienen de ¿Qué sé yo? De Australia De Alemania Interesante Que les gusta Les gusta lo que hago Y lo ven en el internet Y a veces Una cosa en vivo Oye Eso que hiciste en vivo Me interesa Me lo vendes Fíjate bien Una cosa que uno No lo está haciendo Con esa intención Pues es un demo Que yo estoy haciendo Para mostrar Como armas una cabeza Por ejemplo Hice un retrato Hice un retrato De Lincoln O algo así Oye te lo compro Yo quiero ese Lincoln Pero es una cosa Claro Aquí le hacen Una pregunta técnica Maestro Abdón ¿Usted barniza Sus óleos? Sí Hay dos maneras De barnizar Una inmediatamente Que no la recomiendo Y otra Esperar a que pase Cierto tiempo Para barnizar Particularmente Si la pintura Tiene Bastante pintura O sea Si está gruesa Tienes que esperar Un tiempo considerable Yo al año Más o menos Es que los barnizo Al año Claro Claro que yo Siempre he creído Que en estos países Donde hay más calor O sea que no hay Tanto invierno Como por ejemplo Aquí en Miami Las pinturas curan Un poquito más rápido Pero entre más se espera Seguramente mejor El año es perfecto El hombre que me enseñó Esto a mí A barnizar Me lo dijo El año Espera el año Y nunca vas a tener problemas Hasta el sol de hoy Ninguna pintura Se ha craquelado No ha habido ningún problema ¿Me entiendes? Entonces Debe ser verdad Sí A ver Héctor Héctor Prado Artista de aquí Miami Gran artista Pregunta Maestro ¿No cree usted Que es hora De crear un manifiesto Que rompa la burbuja De lo que hoy llaman Arte contemporáneo? El arte contemporáneo No existe Existe el arte actual Nosotros El arte contemporáneo Es del siglo XIX Para el XX Es decir Nosotros tenemos que buscar Otra denominación Nosotros somos pintores actuales Esta es la actualidad O sea Si Puedes llamarlo arte actual Y yo lo acepto Pero no me digan que contemporáneo Porque yo pienso en Picasso En Matisse Y en esa gente Y no No es eso Lamentablemente Esas terminologías Lo que te obligan Es encasillarte Colocarte una etiqueta Acá en la frente Tú vives en este siglo Eres una persona Que experimenta Las sensaciones De este siglo Por lo tanto No puedes llamarte Ahora mismo contemporáneo Porque eso es una corriente Que ya pasó Ya pertenece a otro Sí Más bien es como un estilo ¿No? Lo contemporáneo La misma Avelina decía Que ella lo llama El arte VIP Video Instalación Performance Y dirás que lo que no sea Eso no es arte Una gallina Con unos ladrillos Eso no es arte Lo lamento mucho Y la única razón Por la que es arte Es porque está dentro Del perímetro del museo Si tú agarras El caucho ese Y lo pones en la calle Y se lo lleva a la C Te lo garantizo Nadie Nadie Alex Pineco dice Yo propongo el nombre Arte Pagano Arte Pagano Puede ser Porque cada día Nos alejamos más De la cosa religiosa Tengo un amigo Que me dijo Que él no creía En las supersticiones Entonces ya con eso Me lo dijo todo ¿No entiendes? Entonces puede ser Puede ser Yo creo Que hay que buscar Una denominación Que esté adecuada A tu persona A lo que tú eres A lo que tú haces ¿Ves? Yo soy un artista Que se dedica A crear y recrear Lo que lo afecta O lo que de alguna manera Le causa una impresión O sea No tiene que ser Nada específico Sino que una niña hermosa Que está jugando allí Me llamó la atención Eso es un gran motivo Eso es un gran motivo Para mí Ok Víctor Claro Aquí dice ¿Tiene pensado participar En alguna exposición grupal O colectiva Próximamente? Yo hago exposiciones Muy rara vez Cada 6, 7, 8 Hasta 10 años Para mí Exponerme Significa exactamente eso Es como ponerme desnudo Delante de la gente Para que me vean ¿Me entiendes? Y si yo no tengo Algo considerable ahí Y el físico Echarles atrás No me voy a desnudar ¿Me entiendes Lo que te quiero decir? Entonces Cada trabajo Debe estar sustentado De una manera Prácticamente Ideal En el sentido de Buena composición Buen color Excelente dibujo La idea y el concepto Claro detrás de la obra Que le da a eso Sustentación Si esa obra no es así Yo no la voy a mostrar De hecho Yo tapo mucho De lo que hago Claro Aquí Juan David dice Maestro ¿Para cuándo Un viernes Condemo de acuarela? Un saludo A ambos desde el colega Bueno te prometo Que pronto Porque ya Ya complacía A los que querían El demo de pastel Ahora les toca A los acuarelas También lo voy a hacer No hay ningún problema Ok Bueno maestro Aldón Una vez más Imagínese Nada de esto Para nosotros Fuera posible Sin una persona Como usted Detrás Toda esta labor De casi De apostolado Que usted ha hecho De formar Estas personas Que en el futuro Formarán a otras Creo que es algo Que debería Enorgullecerlo mucho Porque Es ese Grano de arena Que alguien pone Para mantener vivo Esta cosa Que todos amamos Y yo creo Que en el caso De Venezuela Particularmente Que usted viene Nada de lo que está Ocurriendo hoy en día Hubiese sido posible Sin su participación Entonces Simplemente me tocó Me tocó Porque había que hacerlo Y supuestamente Alguien tenía que hacerlo Yo estaba allí Y no me Le tocó Me siento Extremadamente Quiero decirte Orgulloso Me siento muy satisfecho Y como te digo El alumno Que no supera El maestro Lo defrauda Yo jamás Seré defraudado Yo jamás Seré defraudado Porque todos mis alumnos Se han proyectado De una manera Extraordinaria Tienes a Emanuela Allí en España Por ejemplo Por ponerte un ejemplo Y así vas buscando Por otras partes En Madrid hay otro Y así En Alemania hay otro Y son gente Que de alguna manera En Barcelona Tienes esta niña ¿Cómo se llama? A Sofía A Sofía A Sofía Que todo el mundo decía Que Sofía Que no Mira Sofía tiene talento Sofía tiene talento Y tienes a La Guaya Que está allá En República Y en Lidia En Costa Rica Y es gente así Que tú veías Que eran personas Extraordinarias ¿Me entiendes? Y estas personas Solamente necesitan Una oportunidad Con que tengan acceso Al conocimiento ¿Ok? Van a llegar a ser No puedo ni siquiera predecirlo No, y hoy en día O sea Que el tiempo ha cambiado De esta manera Y que tenemos Esta capacidad de conexión Por ejemplo No sé ¿Dónde estará? De donde estar la gente Pero Nos podemos unir más De hecho Hay varios proyectos Que estamos llevando adelante Para muestras Y al informar De eso De venezolanos De colombianos Se van a hacer Tenemos unas Tenemos cosas Que no habían antes Antes se hacía arte A pesar de Y llegaron a ser Cosas grandísimas A pesar de Hoy Tenemos demasiadas cosas Que a nuestro favor Digo yo Claro que sí Son a nuestro favor Tenemos mucha suerte De tener muchas cosas ¿No? Y eso es una presión Para ustedes Sobre todo Los jóvenes Los que están ahorita empezando Tienen una gran responsabilidad Sobre sus hombros Ustedes tienen que Mantener la bandera en alto ¿Por qué? Acuérdate que la pintura murió Durante más de 100 años Acuérdate de eso 100 años La pintura desapareció De la palestra ¿Ok? Tenemos la responsabilidad De que eso No vuelva a ocurrir No encasillarnos No volvernos una ley Ni nada No darle a cada quien La posibilidad de expresión Pero a través del conocimiento Acuérdate lo que decía Leonardo Para terminar Le redondear Aprender Es lo único Que la mente de los hombres No teme ni lamenta Aprender Es lo único Que no nos falla Entonces Eso es justamente Lo que hay que hacer Ustedes Tienen En sus manos El futuro De muchas personas Y esa es una gran responsabilidad Una gran responsabilidad Seguramente Sí Y bueno Cada día Haremos lo mejor Que podamos Maestro Lo van a hacer Porque no lo saben De otra manera Lo digo Por sus alumnos directos Y por sus alumnos indirectos Como yo Que Yo soy muy orgulloso De todos ustedes Yo siempre te lo he dicho Ustedes son mi familia Cuando yo Cuando yo era joven Yo jamás esperé ver esto El que piénsalo Yo solamente veía gente Que hacía Estrellaba huevos Contra la tela Y usaba un abanico Yo jamás Yo siempre me sentí mal Porque el único idiota Que no comprende el arte Soy yo No, no, no No puede ser No puede ser Y ahora Verlo todos ustedes Todos estos muchachos Talentosos Coño Que son grandes dibujantes Que trabajan del natural Que pueden desarrollar Un concepto atmosférico Una pintura Yo me asombro Y digo Entonces Sí Sí valió la pena Todo esto Todo este Este divagar Y todo este problema Para mi generación No fue fácil Claro No me lo imagino Nada fácil Pregúntale a Greaves Pregúntale a Greaves Y pregúntale a todos Los que tienen mi edad Más o menos Te van a decir lo mismo No fue fácil Pero para ustedes Para mis hijos Y para los hijos De mis hijos O sea Para mis nietos Artísticos Coño Yo De verdad Los envidio Sinceramente Con esa juventud Y ese conocimiento Que tienen Coño No sé dónde Pueden llegar Bueno maestro Ojalá así sea Y bueno Y si no Igual vamos a remar Y vamos a A donde empujamos En esta generación Y después que empujen Un abrazo maestro Me encantó verlo bien Lo veo muy bien Y bueno Espero que nos pongamos De acuerdo en estos días Para charlar Como no La procesión va por dentro ¿Viste? Será que te ve bien Pero la procesión va por dentro Bueno Mientras estemos creando Todo está bien Bueno Un gran saludo Y gracias a todos Por acompañarnos Igual A todos ustedes Una vez más Escuchar al maestro Adón A todos ustedes A los que tuvieron Amabilidad De escucharnos A tus dos niños Un gran saludo Que están creciendo Que están grandísimos Están grandísimos Sí A Carlitos ¿Verdad? A Mili A todas las personas Que están involucradas De una manera directa O indirecta Con su institución Lo tenemos presente siempre Mis más sinceros deseos De éxito Total Y completo En el futuro Bueno maestro Un abrazo Que viva la pintura La buena pintura Ok Seguro Bueno Un abrazo Hasta luego Hasta luego Saludos a todos Gracias Gracias Gracias